Hola a todos, hoy tengo una revisión especial para ti. Primero que nada déjame decirte que este es un excelente producto. Me ha ayudado mucho hasta ahora, por lo cual definitivamente tomé la decisión correcta. La mejor parte es que puedes hacer referencias y hacer preguntas en cualquier momento. Ordena hoy con confianza y si pones esta información a prueba por 60 días y no ves resultados, o si sientes que este producto no te ayuda, recibirás el 100% de tu dinero de vuelta. Así que básicamente esto significa que no hay nada que perder. Antes de comprarlo, busqué un gran descuento y finalmente encontré un gran descuento. Si quieres tener el mismo descuento, solo visita el enlace de abajo. Gracias por ver este video y que tengas un excelente día. Gracias por ver este video.